Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. Muy buenas tardes. Quisiera recordar que hace pocos días atrás, Jan Yarab, representante para América del Sur de ONU Derechos Humanos, presentó el informe de seguimiento a dos años del estallido social. Naciones Unidas lamenta en este informe que el Estado no haya asumido su responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de 2019, además de pedir en ese informe diseñar e implementar a la brevedad una política pública de reparación integral para todas las víctimas. El organismo internacional denuncia en su texto el uso inadecuado de cartuchos lagrimógenos y carros lanzagua contra las personas y subraya casos en que funcionarios de carabineros no prestaron asistencia a personas heridas. Sostiene también que se mantienen una serie de dificultades para erradicar estas prácticas. Una de ellas sería que el derecho a reunión pacífica sigue regulado por el Decreto Supremo 1086, que data de la época de la dictadura, lo que en la práctica genera un sistema de autorización de reuniones pacíficas y permite dispersar reuniones no autorizadas. ONU-Naciones Unidas asegura que constató hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas, por lo que aconsejan que aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de estas personas defensoras de derechos humanos es imprescindible y debe ser protegida. Esta frase creo que es enormemente relevante en el contexto de nuestra estudiante fallecida recientemente, Denise Cortés, en su contexto de defensora de derechos humanos. Es importante señalarlo porque el campo de las denuncias de ONU de derechos humanos se elaboraron con anterioridad a su fallecimiento y por lo tanto está ya generando un precedente en relación a las causas de su muerte. Señala además, genera preocupación la existencia de casos de quemaduras de piel de manifestantes producto de cañones de agua documentados por las organizaciones de derechos humanos que parecen consistentes con las alegaciones sobre uso de sustancias químicas de los que arrolanza agua. Señala además que el Estado de Chile aún no cuenta con regulación del uso de la fuerza con jerarquía de ley. Al contrario, el empleo de la fuerza se regula por instrumentos internos propios de la institución. Sobre acceso a la justicia, Naciones Unidas apunta a que los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones, pues apenas hay condena contra los agentes por violación a los derechos humanos. Señala, llama la atención el uso excesivo de la prisión preventiva en casos de personas imputadas por presuntos delitos cometidos en el marco de las protestas y contextos conexos. Todas estas tendencias necesitan ser resueltas y superadas. Esta afirmación vuelve a ser actual cuando las familias de los presos de la revuelta inician en estos días una huelga de hambre pidiendo que por fin se legisle y se apruebe la ley de indulto general. Este informe es lapidario. Este informe asienta una verdad internacional y garantizada por los propios instrumentos de control que Naciones Unidas ha ido instalando al respecto. Creemos que la autoridad en Chile no puede evadir estas verdades y debe asumir su responsabilidad en estas materias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de nuestra segunda temporada de este programa que hemos llamado Desde la Academia. Un espacio de conversación, de reflexión, de diálogo, donde buscamos hablar de aquellos temas que durante la semana han sido contingencia a partir de la reflexión de nuestros y nuestras docentes y también siempre de un invitado especial al que hemos convocado y que en esta ocasión es Fernando Atria. Él es abogado constitucionalista y miembro de la Convención Constitucional en el cual tenemos mucho placer en tener hoy día con nosotros. Muy buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, Margarita. Y saludos a todos y a la universidad en la persona de su rector, Álvaro Rami. Un gusto para mí estar conversando con ustedes. Gracias. Muy gusto para nosotros también, Fernando. Bueno, y presento a nuestro panel de expertos y expertas que hoy día está constituido en primera instancia por Pablo Coté. Pablo es doctor en filosofía y es docente del Instituto de Humanidades de la Universidad. Muy buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por tu presencia. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con el profesor Peter Char. Peter es abogado y es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Muy buenas tardes, Peter. Muchas gracias por estar acá hoy día. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con la profesora María Cecilia Sánchez. Ella es doctora en filosofía y es jefa de la carrera de filosofía de nuestra universidad. Muy buenas tardes, Cecilia. Muy buenas tardes y encantada de estar acá. Muchas gracias. Y tomando nuestro panel, nuestro panelista estable de todas las semanas, el rector de la universidad, Álvaro Ramis. Álvaro, muchas gracias. Partió ahí recién con su editorial de la semana. Bueno, para dar inicio a esta conversación, queremos dejar a Fernando para que nos salude y luego de eso vamos a dar el pase a Pablo Cotet para que inicie esta conversación y esta primera parte del diálogo. Fernando. Bueno, quiero reiterar los agradecimientos por la invitación. Y bueno, estoy muy interesado de poder tener una conversación con ustedes. Creo que la discusión pública, sobre todo en las últimas semanas, ha adquirido, bueno, yo creo que ya venía mostrando, pero sobre todo ahora ha adquirido una cierta dimensión de especial como irracionalidad. Como que no se pueden decir las cosas, como que lo que uno dice está expuesto a ser interpretado y reinterpretado de manera azarosa. Entonces creo que en el momento actual, un espacio de conversación más tranquilo, más removido de esa cierta irracionalidad que yo veo, es bien útil y bien necesario. Así que yo les agradezco la, como se dice hoy día, les agradezco el espacio. Y bueno, feliz de participar de él. Pablo, tu tiempo. Bueno, mire, para no insistir, digamos, en el gusto de estar aquí, y conversar y compartir, por supuesto, esto de un lugar donde se puedan decir las cosas que uno piensa, y siempre que decimos uno piensa, porque uno está participando dentro de un conjunto de posiciones, ¿no? Yo creo que, y a mí me gustó mucho que la universidad me invitara, porque venía siguiendo la polémica sobre la violencia, ahora está en las cartas al director en el Mercurio. De hecho, hace unos días atrás, me parece que fue el viernes de la semana pasada, yo estaba almorzando, justo había leído en la mañana la última, o sea, no la última, digamos, una de las sagas en la que se acusaba a Fernando de ser un seguidor de Cash Meet, ¿no? Y poniéndolo allí en una galería de los nazis, etcétera. Y él pasa por afuera del restaurante donde yo estaba, en la plaza de mi vida, almorzando, y le digo, tienes el Mercurio en llama, y me dice, me siento orgulloso, y pasó, digamos. Ah, pero claro que sí. Exactamente. Y yo creo que es un punto que a mí me gustaría mucho conversar, porque no se puede conversar, digamos. Y la táctica de aparición pública, la táctica de la derecha, siempre es la misma, ¿no? El escándalo, la alarma, ¿no? O sea, esto de que, y la moralina, digamos. Si tú no condenas la violencia, entonces no puedes hablar de la derecha. Si no la condenas, eres violento. No sé si no se dan cuenta de que eso es violento, ¿no? No sé si... Pero, por de pronto, me parece, bueno, injustificada todas las cosas que se dicen, ¿no? Les recomiendo que sigan, ¿no? La saga, está muy buena, porque la abre una columna de Warkin que habla, que titulaba Los intelectuales y la violencia, al día siguiente responde Fernando en una columna, con un argumento que volvió loca a toda la derecha, digamos, ¿no? El argumento es la violencia del 18, que es una tesis, digamos. Una tesis que algunos participamos, otros no. Es una tesis discutible, ¿no? Es que como si dijeran, la tesis es el estallido, lo abierto el 18 de octubre del 2019, es un momento de crisis, un momento de expresión final de crisis, de la ilegitimidad o la delegitimación de las instituciones. Eso es lo que uno podría leer 30 años. Eso es lo que se fue degradando. Y, por lo tanto, expresa un momento de, como les gusta decir a algunos, inflexión, ¿no? Especialmente un momento de desborde, como a algunos les gusta decir, aunque suene a algún político de la franja. Pero algunos prefieren decirle desborde, y es interesante la discusión entre si ha estallido o el desborde, digamos, ¿no? Porque el desborde hace pensar, nos hace pensar en las instituciones. El estallido es como si hubiera sido generación espontánea, digamos. O sea, como que si un día se levantaron los chilenos molestos, un día, sí, y salieron a la calle, digamos, ¿no? Y estallaron. La tesis, entonces, es que esa, la violencia que se pudo haber expresado allí, está a la base de un nuevo rumbo institucional, de la posibilidad de una constitución. Vale. Ese es el argumento. Y ese argumento, con el que responde Fernando a la columna de Warquette, hace que Warquette hable al otro día. Es muy picado, además. Se picó la llena y decía un chiste por ahí. Muy picado porque Fernando le dice que parece que lo único que importa son las abstracciones del pensar bello, ¿no? Abstracciones del pensar bello. Y se enoja, Warquette. Y se pone del lado de un E. Trata de Robespierre en la segunda vuelta a Fernando. O sea, para que nos vayamos haciendo la imagen de la galería de personajes y de los argumentos asociados, ¿no? Bueno, lo que va a venir después es francamente algo así como les vamos a contar un secreto. En realidad, los liberales y los socialistas democráticos y todos los que aplaudían a Atria nunca se dieron cuenta. Nunca se dieron cuenta que en realidad él es un representante de Calspeed, ¿no? Y así termina, de hecho, un señor Íñigo de la masa Gasmuri. No, Íñigo salió en mi defensa. Tenés razón. Tenés razón. La violencia es un, claro, un modo injustificado de manifestación. Termina así. No. Joaquín Trujillo es el que dice, ¿no? Damas y caballeros, don Fernando Atria es un engendro puestro. Le dice a los liberales, a los demócratas, etcétera, ¿no? Es ahí la causa y la consecuencia. Bien. Dicho eso, me interesa una cuestión como fundamental y es el punto de partida cuando pensamos la vida en común, que no es otra cosa que lo que llamamos vida social, digamos. Más que la sociedad, que es una cosa como media sustanciosa que uno nunca pilla bien, digamos, ¿no? Porque pareciera más, cuando decimos que hay que pensar como sociedad chilena, pareciera que estamos hablando más bien de comunidad, ¿no? Que no es lo mismo una vez que uno o yo obtuvo alguna pasadita por aquel libro de Ferdinand Trenista importante de los años 30, comunidad y sociedad. Entonces, pero la vida social, la vida en común, el punto de partida para pensarla, ¿no? Si es que no consideramos el conflicto, que es la cuestión, me parece, clave, independientemente si al conflicto lo vamos a pensar desde una tesis como la de Marx, la lucha de clases, o si la vamos a pensar como subordinaciones espurias en general y un conjunto de pensamiento y de perspectivas emancipatorias, ¿no? Que la emancipación no se puede pensar sin pensar el conflicto, digamos, entonces me parece tramposo que cuando se empieza a hablar de la violencia y se llena la boca con violencia, no se detecte, no se hagan las distinciones necesarias para pensar cuál es sobre esa forma de violencia que una vida en común y como bien dice Fernando en su columna que las instituciones pueden procesar para darle camino, ¿no? Un camino donde lo que se hace es discutir y buscar acuerdos y donde no haya acuerdos votaremos, etcétera, digamos. Sin embargo, eso no elimina la propia, podríamos decir, fuerza constitutiva del conflicto y eso es violencia, eso es violencia, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el movimiento Sebastián Aceredo, muy parecido a lo que hizo Gandhi en el sentido de la no violencia activa. Interesante porque justamente la idea de someterse, Esto de, por ejemplo, hincarse delante de cuerpos armados que disparan o golpean, ¿no? Someter el cuerpo a esa violencia es un acto violento, la no violencia activa, como se llamaba, la no violencia activa es un acto de violencia, pero nadie lo condena. ¿Por qué? Porque lo que hace es desenmascarar los abusos, por decirlo así, que es otra forma de violencia. Bien, entonces, yo quisiera como poner este asunto, si podemos conversar, ¿no? la idea de si podemos, dejando a un lado la laraca, digamos, la alarma, la escandalera, la violencia, y podríamos, porque ya se sabe, todos los historiadores nos han explicado, hasta los más conservadores, pienso en Villalobos, ya nos ha explicado que en todo momento instituyente y constituyente ha estado asociado a algún proceso de lucha. Si decimos lucha, hay violencia. Entonces, lo que quiero decir es si podemos hacer algún tipo de distinciones, en lugar de hablar de violencia, a mansalva. Esa era como la vuelta que quería darle a tu lema, no tengo idea cómo son los tiempos, pero me quedaría ahí, para no estar rellenando tan poco. Gracias. Bueno, Pablo, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que te he dicho. Yo creo que hoy día en la discusión pública eso que tú pides, podemos hacer distinciones para poder entender mejor lo que está pasando. La respuesta es no, no se puede. Y esa yo creo que es una de las patologías de la discusión pública. Por supuesto, no de toda la discusión pública. La discusión pública, por así decirlo, que ocurre entre los noticiarios o los programas de televisión y el Mercurio. Esa discusión pública es una discusión pública que no existe para tratar de entender. Existe para dictaminar. Entonces, el punto, de hecho, los participantes, yo estoy seguro, creo que, o sea, el sentido de lo que escribió Christian Bárkenes era mucho más para mostrar su virtud republicana, yo soy de los que condena, que para tratar de entender el fenómeno. O sea, es cosa de leerla, no es algo escrito por alguien que quiere entender, es algo escrito por alguien que quiere juzgar, moralizar, y yo creo que, claro, eso está bien, habrá algunos que les guste hacer de su oficio moralizar y andar juzgando al prójimo, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que importa es entender. Y por eso yo mencionaba esto, de que, la ironía, por cierto, es que los que más andan juzgando son los más responsables de la violencia del 18 de octubre. Porque esa violencia no ocurrió porque sí, ¿no? Ocurrió como consecuencia de que las instituciones, como yo decía ahí en la carta, cuya función principal, no necesariamente la única, pero una de cuyas funciones principales es permitir que se manifieste la conflictividad inherente a la vida social de un modo no violento, precisamente, bueno, en la medida en que esas instituciones se van deteriorando, se van hundiendo en una ciénaga de deslegitimación, que es lo que yo creo que era obvio que estaba pasando, entonces llega un momento en que ya no pueden conducir esa conflictividad social, y eso no quiere decir que la conflictividad social desaparece, quiere decir que se queda sin formas de ser conducida y se manifiesta como sea. Entonces, yo creo que a mí me sorprende la falta de disposición de personas de las cuales yo habría esperado cosas distintas, como el mismo señor Pancho, ¿no? La falta de disposición a mirar las cosas como son y estar dispuesto a discutir sobre ellas sin moralina, sin dejar que yo creo que es la, yo diría, es el primer deber de alguien que, de un académico, un intelectual, etcétera, el primer deber es no dejar que el deseo de que el mundo fuera de un modo, que el mundo sea de un modo, de un modo, interfiera con la manera en que uno entiende lo que es el mundo, ¿no? O sea, creo yo que eso, proyectar, digamos, a mí me gustaría que el mundo fuera de un modo, por lo tanto, el mundo es así, o sea, es el camino al solipsismo, cada uno tiene su mundo propio configurado por sus propias preferencias, sin que haya, más que por casualidad, posibilidades de comunicación. Y claro, además, no puedo dejar de mencionar esto, además en toda esta discusión aparecen todas estas pequeñas rencillas académicas, ¿no?, que se cita a Carl Schmitt, o sea, todo eso que lo que hace, por supuesto, dejar, es bien vergonzoso, creo yo, ¿no? Woodrow Wilson decía que una de las razones por las cuales la política universitaria era tan despreciable es porque había tan pocas cosas que están en juego en la política universitaria, ¿no? Y yo, viniendo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile encuentro que tiene toda la razón. Muchas gracias, Fernando, por este primer bloque de discusión, y para continuar el diálogo dejo con ustedes al profesor Peter Charp. Peter. Bueno, muy buenos días, Fernando, gracias al rector de nuestra universidad por la invitación a esta tremenda revolución de conversar, nos cuesta mucho conversar. Exacto. De hecho, algunos autores hablan que ya no estamos hablando de la sociedad de la información, sino de la sociedad de la conversación, y pareciera que conversar es casi hoy día el cultivo no solo de las palabras, sino también de la emoción. Así como el siglo XX fue el siglo de la razón, pareciera que el XXI es el de la emoción, de la percepción, en que hoy día elegimos y optamos conforme a nuestras creencias, nuestras convicciones, a lo que sentimos. Y yo creo que eso es sumamente valioso. y sobre esa emoción, Fernando, quisiera conversar y trataré de sobrevivir mi pregunta para poder escucharlo y porque me interesa mucho, hablar de la verdad, hablar específicamente del gobierno abierto. Una vez, me acuerdo que lo encontramos allá en Chiloé, yo le hice la pregunta hace tres años atrás, sobre gobernanza abierta, sobre los compromisos de Chile frente a la Alianza Mundial de Gobierno Abierto, desde, ya cumplimos diez años en Chile y la Alianza Mundial de Gobierno Abierto, entendiendo esto como un diálogo político-ético permanente con la ciudadanía que inspirado en tres grandes principios, la transparencia, la participación y la colaboración construye honor social a quienes realizamos una labor pública y eso implica la academia, pero también construye valor público en las instituciones que las fortalecen y le da legitimidad. Entonces, cuando hablamos de Gobierno Abierto hablamos principalmente de la cultura del diálogo, de la conversación y cuando hablamos del primer principio de Gobierno Abierto hablamos de la transparencia y el derivado de la transparencia es el derecho a la verdad, el uso del lenguaje claro, el derecho a quien nos escucha a comprender lo que tratamos de decir y pareciera que algunos no comprenden lo que tratamos de decir y en una sociedad la conversación comprender la palabra donde reside en el ser es súper complejo. De hecho, la verdad hoy día usted, el derecho a la verdad lo señala claramente un fallo de la Corte Americana de Derecho Humano del fallo Obama Estado de Guatemala a propósito de una persona que fue detenida y desaparecía en Guatemala y que recurre a los tribunales de su familia y dice nosotros queremos no solamente que ustedes nos entreguen información sino que además que esta información sea verdadera. entonces en esta sociedad que ya no es de la información sino la sociedad de la conversación y especialmente en su rol de académico y por lo tanto de funcionarios de la academia pública de la academia que está conectada con los estudiantes todos los días pero sobre todo en este momento tan complejo y tan interesante y tan maravilloso de ser constituyente ¿qué rol le atribuye a usted a esta clave de gobernanza abierta pero específicamente al rol de la verdad en el diálogo político ciudadano? Vaya pregunta déjame ver que puedo responder a eso me gustaría decir o referirme a dos cuestiones una o tres en realidad una es sobre lo de esto la sociedad una sociedad de la conversación el rol de la conversación en la configuración de lo social esa es una dos lo del gobierno abierto y la relación con la verdad que me va a llevar de vuelta a lo primero yo yo creo que la la inter para ponerlo en términos habermasiano la interacción comunicativa o de la interacción comunicativa surge poder yo entiendo poder aquí para estos efectos que puede ser entendido de muchas maneras pero yo creo que es útil mirarlo a la manera en que lo miraba Hannah Arendt el poder como la capacidad humana de actuar en concierto esa capacidad humana de actuar en concierto surge y se construye mediante la comunicación ¿no? entonces yo ahí juntaría esta idea de poder comunicativo con la generación de poder y yo creo que la lógica de un sistema democrático es precisamente crear condiciones para que el poder que está disponible sea poder comunicativamente generado poder generado a través de la interacción comunicativa en el sentido de que es una interacción no instrumental etcétera por supuesto hasta cierto punto para poder pensar todas estas son idealizaciones ¿no? no se trata de que las cosas sean exactamente de ese modo pero sí que al pensarlas de ese modo eso nos permite juzgar la situación en la cual nos encontramos para saber bueno cuáles son cómo identificar los problemas y los aciertos los déficits y lo que no es déficit en la situación en la cual toda esta introducción es porque yo creo que esta es una de las cuestiones más problemáticas mirando hacia el futuro porque yo creo que la idea de comunicación está siendo progresivamente reemplazado o la idea de poder comunicativo digamoslo así en sentido de Javier Maciano está siendo progresivamente reemplazado por el poder comunicacional que es la manipulación de la comunicación pública de modo tal que se transforma en un espacio más donde se manifiesta el poder fáctico de quien tiene poder y entonces la comunicación deja de ser comunicación ¿no? y pasa a ser una interacción instrumental estratégica en servicio de quien resulta que tiene poder y por eso creo que es tan grave y por eso creo que es una irresponsabilidad tan notoria de los entre comillas intelectuales o los académicos el sumarse a estas formas de comunicación pública ilustradas pero eso por supuesto es una cuestión interamente marginal en esto ilustrada en esta discusión sobre la violencia en que no hay ningún esfuerzo por lograr comunicación y de ese modo lo que se ratifica es una forma de vida común que reemplaza la comunicación por la manipulación comunicacional y eso claro eso es o sea si ese es el futuro es un futuro bien oscuro porque la manipulación comunicacional es simplemente otra forma de manipulación de dominación de utilización de lo otro etc yo creo que defender o sea si hay alguna moralización de mi parte en todo esto yo diría es esa es el deber fundamental de todo académico intelectual etc de toda persona en realidad defender las condiciones de la comunicación pública porque la libertad humana depende de esto así de grande ahora esa comunicación por supuesto no puede ser una comunicación que ocurra en una condición ideal de habla porque no vivimos en las condiciones ideales de habla de nuevo esa noción puede ser útil para medir la situación en la cual vivimos pero ciertamente no es ahí ¿dónde vivimos nosotros? nosotros vivimos en sociedades atravesadas por el conflicto y uno podrá decir y esto lo decía Pablo uno podrá dar distintas explicaciones de eso uno podrá tener la explicación jovesiana de que el ánimo de dominación es inherente a la naturaleza humana y entonces de lo que se trata es de organizar todos estos lobos de modo tal que todos ellos convivan más o menos en paz o uno puede entender que esa conflictividad es propia de una sociedad de clase y que en algún momento cuando la sociedad de clase se supere se va a acabar esa es otra discusión el hecho es que nosotros vivimos en sociedades marcadas por la conflictividad para las cuales la conflictividad es inherente no es no es una patología particular ahora y la pregunta entonces es cómo se organizan las cosas y eso cómo se organiza la vida de modo tal que esa conflictividad pueda ser manifestada y esto tiene algo que ver con lo que ya decía pueda ser manifestada de un modo que no signifique violencia dominación etc y ahí creo yo ahí yo le asigno un rol decisivo a lo que digamos así las instituciones y por eso es tan importante la constitución porque la constitución es lo que fija los términos básicos de las instituciones entonces la constitución implica un conjunto de instituciones y ese conjunto de instituciones son las las que permiten que viviendo en condiciones a las cuales es inherente una dosis considerablemente alta de conflictividad esa conflictividad no sea imposible y entonces la pregunta es cuáles son las condiciones bajo las cuales esas instituciones logran esa magia de contener o permitir conducir o etc a la conflictividad y yo creo que ahí la cuestión fundamental es la legitimidad y por qué me doy esta vuelta para llegar al punto del gobierno abierto porque la pregunta las condiciones de legitimidad no son condiciones que puedan ser fijadas por un filósofo razonando en abstracto por supuesto parte de la discusión sobre legitimidad es una discusión puramente normativa está bien que la puede enfrentar Rawls escribiendo la teoría de la justicia bien pero hay otra parte en que la legitimidad se trata de la aceptación de instituciones realmente existentes son instituciones que existen y por lo tanto esa legitimidad tiene condiciones sociales y esas condiciones van cambiando lo que podría ser legítimo en algún momento puede no ser suficiente para reclamar legitimidad hoy día y esto tiene que ver directamente con la discusión sobre democracia representativa participativa y gobierno abierto en los términos en que tú lo dices en que yo digo no soy especialista yo no no he estado demasiado metido en esa iniciativa en particular pero si es la idea general de que la manera la nueva constitución la nueva institucionalidad tiene que ser una que sea abierta transparente participativa y yo pondría eso como una condición hoy necesaria para que sea una institucionalidad suficientemente legitimada yo creo que la la manera en que las instituciones anteriores yo creo que hoy día ya no son capaces de producir la legitimidad que requieren eso lo explicaría yo diciendo no que la que la democracia representativa tiene que ser reemplazada por una democracia participativa directa etcétera hay distintas maneras de designarlo porque yo creo que no puede haber política democrática sin representación sin la idea de que la acción de uno es la acción de todos si uno si uno prescinde de la representación no hay sujeto colectivo creo yo y entonces la cuestión no es reemplazar o desplazar la representación la cuestión es legitimar la representación y una de las maneras de legitimar la representación es precisamente las que tú indicas o sea introducir en la estructura institucional formas de participación formas de condiciones de transparencia etcétera que permitan la manera en que yo pondría la cuestión de la legitimidad es esta que permitan que sin autoengaño nosotros los ciudadanos y ciudadanas podamos ver que la política institucional es nuestra nuestro poder es la medida de nuestro empoderamiento y no la medida de nuestro desempoderamiento y por último respecto de lo lo de la verdad bueno por supuesto esta es una un tema que da para muchísimo yo simplemente diría no hay comunicación posible no hay conversación posible si no asumimos quienes conversamos esa conversación hace referencia a un mundo común porque si no hay un mundo común entonces yo no estoy conversando contigo yo estoy negociando contigo porque necesito pasar por sobre tu voluntad y las circunstancias de hecho me implican que no puedo pasar por sobre tu voluntad anulándote por ejemplo atacándote porque bueno porque hay estado derecho entonces como no puedo pasar por encima tuyo de ese modo bueno tengo que pasar por encima tuyo de alguna u otra manera ofreciéndote algo a cambio de tu consentimiento lo cual no necesariamente es algo que uno deba excluir como forma de relación también pero la negociación supone que precisamente que no hay intereses comunes la deliberación la conversación la discusión todos esos términos que son los términos para describir aquello de lo cual surge poder comunicativo creo yo son suponen un mundo común por lo tanto suponen que lo que tú o yo dicen lo que tú o yo decimos puede ser correcto o incorrecto verdadero o falso en términos de ese mundo común si no asumimos un mundo común entonces yo no no hay pretensión de corrección en lo que yo te digo y si nuestras participaciones chocan sin pretensión de corrección entonces claro ahí lo que hay es interacción puramente instrumental o estratégica y la solución es una solución de mercado entonces yo creo que para la posibilidad de la política democrática el supuesto o sea cómo se articula ese supuesto etcétera eso que lo disputan los filósofos pero el supuesto de que hay un mundo común por referencia al cual tú y yo interactuamos yo creo que es totalmente necesario imprescindible para que pueda haber política democrática muchísimas gracias muchísimas gracias creo que aclaró muy bien la idea y además me llevo también otras buenas ideas esto de conversar hacia un mundo común que la frónesis que hablaba a los griegos este concepto del bien común que es muy importante muchísimas gracias por la respuesta gracias Peter bueno vamos a despedir este primer bloque los invito a un pequeño intermedio y continuamos con nuestro segundo bloque de conversación con la profesora María Cecilia Sánchez y el rector Álvaro Ramírez este es el taller de introducción a cerámica y la idea es pasar por distintas técnicas constructivas siempre enfocándolo desde un área en donde puedan desarrollarse en el lado artístico o en el lado utilitario es empezar a abrir el mundo de todas las posibilidades que este oficio tiene en la cerámica como en cualquier oficio se requiere práctica y se requiere realmente enfrentarse a este oficio desde el amor es vivir yo creo que los oficios donde la pasión y el respeto que estos tienen y merecen bueno estamos de retorno ya en este segundo bloque de nuestro programa para continuar nuestra conversación y como ha sido una tradición o estamos marcando una tradición en nuestra segunda temporada queremos invitar siempre a nuestros invitados o invitadas a hacerse cargo de un par de preguntas cortas Fernando y te vamos a pedir que las respuestas sean muy muy concretas estamos aprovechando este contexto preelectoral se ha hablado mucho de que estamos en un escenario muy líquido una palabra que recurrentemente se ha ocupado para poder describir un poco lo cambiante de este escenario que estamos viviendo y en ese contexto preguntarte más allá de lo que tú quisieras o cuáles son tu digamos tu interés respecto del resultado de las elecciones ¿cómo crees tú que llegaríamos juégatela por un pronóstico? ¿en qué orden crees tú que llegarían los candidatos presidenciales tras la primera vuelta? ¿un pronóstico? bueno aquí cuando uno hace pronósticos electorales cuando se trata de pronósticos electorales aquí es bien difícil hacer la distinción que yo decía que era importante hacer entre lo que a uno le gustaría que pasara y lo que va a pasar o lo que uno cree que va a pasar yo creo que hay una voluntad transformadora en el pueblo chileno que se ha manifestado cada vez que ha podido el 18 de octubre el 25 de octubre el otro 25 de octubre el 16 de mayo y yo creo que quien conecta quien conecte con esa voluntad va a ser exitoso y yo creo que de todas las candidaturas que están hoy día corriendo el que conecta de modo más claro con esa voluntad transformadora es la candidatura Gabriel Boric yo creo que Gabriel va a salir primero va a salir primero por eso porque yo creo que las campañas no son solamente acerca de aciertos de la franja por así decirlo hay corriente más profunda por supuesto todo pesa todo pesa entonces y yo creo que con esa corriente más profunda de lo que está pasando calza la candidatura de Gabriel y después ¿cuál es la palabra por los cuatro primeros por lo menos? ¿qué orden? los dos primeros y los dos primeros son los que importan todo marca tendencias también yo siempre pensé que la candidatura de Sichel se iba a desfundar yo algún día la derecha entenderá que esto de conseguirse un candidato a última hora porque suena cool porque se ve cool le pasó lo mismo con Goldberg no funciona así que yo creo que Sichel va a quedar no sé si después de Artés pero de los pero no va a ser va a salir de los cuatro principales va a ser el último entonces queda en el medio Kast y Proboste entonces ¿quién va a salir segundo y quién va a salir tercero entre Kast y Proboste? esa es una buena pregunta yo yo me temo que va a salir Kast que va a capitalizar en parte el defonde de Sichel por una parte y el equivalente actual de la campaña de Chilesuela contra Guillén y entonces en eso mi respuesta sería Boric Kast Proboste Sichel pero claro con cierta incertidumbre y deseo de que no sea así en el caso del segundo y del tercero capaz que sea Proboste Sichel Proboste Castro y no Castro Bueno la semana pasada la diputada Maya Fernández también se la jugó por su orden veremos tras las elecciones quién estuvo más cerca de estos pronósticos Fernando en esta idea como te digo preguntas cortas y respuestas cortas también sistema de gobierno se está discutiendo va a ser uno de los grandes temas de discusión sin duda de la convención ¿qué sistema es el que te parece que necesita nuestro país o el que tú crees que sería el más adecuado? Mira yo yo tengo una idea pero no quiero responderla usando la palabra porque creo que si si yo sugeriría que para esa discusión proscribiéramos las palabras presidencialismo y parlamentarismo para que podamos discutir de lo que está detrás de la palabra ¿no? entonces yo diría es fundamental un régimen político que produzca gobiernos que puedan llevar adelante su agenda de modo tal que los ciudadanos y ciudadanas puedan ver que cuando vamos a elecciones y se manifiesta una voluntad popular esa voluntad popular se va a realizar ¿no? que si se vota por un programa que incluye la abolición de la AFP eso quiere decir que se van a acabar y que por eso podemos ver como decía yo antes sin autoengaño que la la política institucional es la medida de nuestro empoderamiento eso supone creo yo alineación entre congreso y jefe de gobierno que no ocurre en un sistema como el que estamos acostumbrados el sistema que estamos acostumbrados tiende a trancarse y eso creo es una manifestación que en las condiciones actuales produce deslegitimación porque produce esta idea de que la política no es de los ciudadanos la política es de los políticos la clase política etc. entonces yo creo que es fundamental una separación entre jefe de estado y jefe de gobierno creo que es fundamental que haya una alineación entre ejecutivo y legislativo y bueno los profesores llaman a los sistemas que producen eso a parlamentarismo parlamentarismo cerramos con eso y por último cerrando este bloque de preguntas y respuestas cortas se hablaba mucho que Chile cambió que Chile está cambiando tú eres parte de uno de estos grandes hitos históricos en nuestro país que nos va a permitir esperamos hacer esos cambios que necesitamos ¿cuál es tu sueño en ese sentido? ¿cuál es si tú tuvieras que elegir uno de los grandes temas que sin duda hay mucho y muchas cosas que tenemos que abordar que tú crees que Chile debería cambiar o podría cambiar tras el trabajo de esta convención constitucional? yo creo que lo que la constitución puede hacer una cosa es el cambio que Chile necesita otra cosa es cuál es la contribución importante que la constitución pueda hacer para ese cambio el cambio que Chile necesita es transformarse en una sociedad más justa más igualitaria con protección de derechos sociales en que haya en que cuestiones como salud educación seguridad social vivienda sean espacios de estén organizados no conforme al mercado sino conforme de un modo de asegurar a todos las condiciones materiales de la libertad etcétera ese es el cambio que Chile necesita la constitución para eso creo yo de todo lo que es importante que tiene que hacer porque al identificar una no quiero sugerir que todas las demás no son importantes por supuesto que es importante que está atravesada por una perspectiva de género por supuesto que es importante en fin hay mucho más que decir pero yo creo que lo que va a hacer la diferencia en el sentido de si los ciudadanos y ciudadanas ven que hay nueva constitución o que fue un intento fallido es que es la transformación de nuestra experiencia política que la experiencia política de los ciudadanos los sea que la la política es la medida del empoderamiento ciudadano y eso tiene que ver con cómo se organiza el sistema institucional por eso la adicción del régimen político es fundamental con las cosas que no sé las formas en que puede actuar y no actuar etcétera yo creo que esa idea la política institucional es el instrumento de nosotros ciudadanos y ciudadanas para decidir sobre los términos de nuestra vida en común eso que es la promesa democrática básica por lo demás tiene que ser parte de la experiencia y no parte de la experiencia porque hay una buena campaña comunicacional para convencer a la gente de eso parte de la experiencia porque la política empieza a actuar de ese modo ese cambio en la en la institucionalidad política en el modo en que ella actúa de ese cambio de que se produzca ese cambio en la experiencia creo yo va a depender del éxito de la nueva institución muchas gracias Fernando por tus respuestas y continuamos con el programa y dejamos a la profesora Cecilia Sánchez con su bloque de preguntas Cecilia bueno hola Fernando me alegro que te hayas acordado de mí en Talca en la universidad de Talca cuando tú eras digamos no conocido y yo celebro mucho que te hayas convertido en un y yo te llamaría un intelectual situado y que estés por lo mismo en la constitución y también corregir algo que dijiste los filósofos que piensan en abstracto también hay filósofos y filósofas como la misma que piensan situados en el mundo y por lo tanto la filosofía que siempre arrastra una serie de clichés tiene es variada es plural bueno yo voy a reiterar esta relación entre violencia y política porque no sabía que lo iba a postular Pablo Gotet pero seguramente desde otro punto de vista primero aclarar que la violencia generalmente digamos en las discusiones que he escuchado se entiende muy sustantiva como si existiera una cosa que se llama violencia cuando estamos hablando de algo relacional en un mundo en común ¿no? entonces claro como estos temas son difíciles y tú mismo has dicho que cuesta mucho hablarlo con tranquilidad ¿no? yo propongo que lo veamos por unos segundos este tema y yo voy a citar digamos todos los momentos complejos porque citar por ejemplo a Christian Barkin que nombra la violencia justamente de octubre de 2019 como una violencia nihilista en cambio tú hablas de que esta violencia abrió la puerta ¿no? a la confección de una nueva constitución mi pregunta que va a quedar en suspenso antes porque antes voy a dar ciertos argumentos es ¿en qué sentido la violencia es necesaria? o como tú también corriges fue necesaria ¿no? y a mí entre es necesaria y fue necesaria hay un abismo por lo que voy a decir a continuación ¿no? y te digo esto antes de que tú respondas voy a hablar porque para no caer justamente en ese monólogo del periodismo ¿no? que tienden trampas generalmente al entrevistado o entrevistada y resulta entonces que están imponiendo un criterio sin conversación prácticamente entonces lo que yo quiero decir aquí justamente quiero citar ¿no? dos autores que han hablado de la violencia como Ana Arendt y Giorgio Agamben sobre todo se han referido críticamente a la violencia necesaria ¿no? la palabra necesidad ¿cuál es el problema que tiene? que es teleológica ¿no? es decir que se justifica en el sentido de los medios y los fines ¿no? uso la violencia con este fin y en ese sentido eso es lo que ha sido denunciado también como violencia totalitaria ¿no? una sociedad sin clase pensada a la Stalin por así decir fue no fue fue otro tipo de violencia ¿no? a eso se le llama violencia totalitaria así como Hitler también entendió la violencia de manera totalitaria la medida en que domina una sola visión de mundo no hay conversación como se decía anteriormente entonces claro la idea de que la violencia sea un instrumento sabemos que eso ocurre con la policía pero también con los delincuentes entonces la violencia como instrumento es también a la que alude Jorge Milla ¿no? cuando habla de las máscaras de la violencia en el sentido que la máscara es la justificación de un medio hacia un fin ¿no? entonces esa necesidad está también por cierto en lo que Agamben llama el darwinismo digamos de la necesidad que está presente en cierto modo en el pensamiento yo diría más de Engels que de Mars ¿no? cuando se habla justamente de de un de un pensamiento dialéctico donde la violencia es necesaria que pasa justamente de lo natural a lo a lo científico ¿no? donde tampoco hay reflexión al respecto entonces pero claro surge también y hay que ponerla en la discusión otro tipo de violencia ¿no? una violencia que que interrumpe una justicia injusticia institucional ¿no? en este caso se puede hablar se le pueden dar muchos nombres ¿no? también Rodrigo Carmi me gustaría citarlo porque él habla de un alzamiento ¿no? para no hablar de estallido de un alzamiento de un erguirse frente justamente a una injusticia yo también la llamaría violencia sacrificial pensando sobre todo en Batalle donde él denomina sagrado a todo acto que no responde a un cálculo racional ¿no? no es que sea irracional porque aquí también lo racional muchas veces desde esa desde esa filosofía abstracta tampoco se entiende que la razón a veces venga de justamente de violencia ¿no? el mismo Derrida dice detrás de toda razón hay un gran crimen ¿no? sobre todo refiriéndose a cómo las mujeres quedaron sepultadas detrás detrás de una idea de razón eso lo dice Englad que se impuso que fue la digamos que fue la razón de Creonte en vez de la razón de Antígona por lo tanto el tema de la razón también tampoco nos aparta necesariamente de la violencia justamente nos acerca a una violencia que no es la barbarie como muchas veces se supone sino que es completamente razonada pero incluso para Arend esa racionalidad sobre todo de la violencia totalitaria es la de un monólogo ¿no? de alguien que piensa solo a veces hay violencia en un técnico también ¿no? cuando no dialoga con otros por lo tanto entonces sacudirse interrumpir interrumpir una violencia institucional se vuelve posible pero ahora justamente quiero confrontar yo creo que es tan importante hablar de violencias en plural porque justamente en este minuto a propósito del tema presidencial tenemos un candidato José Antonio Ocas que está respondiendo a esta violencia que interrumpe una injusticia con una violencia estatal solo que no usa la palabra violencia estatal sino que usa la palabra orden entonces yo creo que absolutamente toda la discusión actualmente está girando de una manera demasiado decisiva sobre el tema de la violencia por lo tanto hay que insisto y vuelvo a hacer entonces la pregunta lo político argumental está prácticamente desapareciendo por lo tanto la pregunta es entonces ¿cómo justificar la violencia? yo sé que es una pregunta complicada pero yo no creo y la filosofía tiene eso que a mí me gusta que puede abrir preguntas y no necesariamente zanjarlas tú verás si te comportas como un filósofo esa es mi única trampa sí yo creo que esto de que hay que abrir preguntas y no zanjarlas funciona hasta cierto punto porque cuando estamos discutiendo estas cuestiones esto necesita ser respondido porque si no es respondido va a ser respondido va a ser respondido de una manera irreflexiva fáctica etcétera entonces no responder no es opción lo cual quiere decir que vamos a tener que responder aun cuando no tengamos todos los recursos para responder como no responder no es opción y yo por eso quizá espero hacer justicia a tu pregunta y tu intervención Cecilia pero yo partiría con esta distinción entre la violencia es necesaria o la violencia fue necesaria porque yo creo que hay un como tú decís y celebro que lo hayas mencionado porque yo creo que es un mundo de diferencias son dos cosas totalmente distintas a lo que están diciendo en un caso en otro la violencia es necesaria para tal cosa eso es una justificación evidentemente eso está la violencia fue necesaria eso yo creo que es una cuestión de otro orden yo creo que la violencia del 18 de octubre y los días posteriores fue necesaria fue necesaria para abrir el proceso constituyente esto no quiere decir que haya habido necesidad en sentido lógico en sentido filosófico fue necesaria y no contingente porque precisamente cuando estamos o sea no estoy diciendo que la relación entre el proceso constituyente y la violencia del 18 de octubre es necesaria en vez de contingente no en ese sentido por eso esa es la diferencia entre fue necesaria y es necesaria ¿no? lo que estoy diciendo es bueno algo que yo creo que calza totalmente con la experiencia de todos nosotros ¿qué pasó que el 15 de noviembre todos los cerrojos que protegían la constitución tramposa desaparecieron? ¿por qué desaparecieron? desaparecieron porque quienes lo habían defendido siempre dijeron hoy sí en realidad esos cerrojos son injustos así que por razones de justicia vamos a abandonarlos unilateralmente no yo creo que eso es simplemente autoengañarse como decía Vanker desaparecieron por la virtud de una clase política que fue capaz de reaccionar chao o sea yo creo que eso es autoengaño entonces en ese sentido yo creo que que la violencia puede una cosa es preguntarse retrospectivamente si la violencia es parte de una explicación de algo que ocurrió y otra cosa es preguntarse prospectivamente si debemos recurrir a la violencia para lograr cierta finalidad y todo lo que yo he hablado por lo menos en toda esta discusión se refiere solo a lo primero y lo segundo no a lo segundo ahora yo Hannah Allen tiene unos pasajes notables sobre la violencia en que el punto de ella es que contra cierto por así decirlo cinismo si me permiten cinismo postmoderno Hannah Allen dice la violencia y el poder son dos cosas totalmente distintas claro porque la visión cínica tiende a mirar al poder simplemente como la violencia como la violencia organizada violencia del más fuerte etc porque el poder es la capacidad humana de actuar en concierto la violencia es bueno diría yo y algo de esto hay en Millas también y tú lo mencionaste Cecilia la violencia tiene una hay una hay una yo creo que parte de lo que la define es la la unilateralidad de su imposición Millas tiene esta idea de que se ejerce sobre su víctima sin apelación sin consideración se ejerce unilateralmente y claro esa unilateralidad es la negación de la construcción del poder de actuar en concierto y creo yo que esto es un es un espléndido o sea esta idea de que el poder y la violencia no son lo mismo y no solo son lo mismo sino son hasta cierto punto antagónicos porque como dice el poder o sea la violencia dejada a sí misma destruye todo destruye el poder porque destruye la posibilidad humana de actuar en concierto y yo creo que esto se ilustra en la en esta pregunta que habitualmente este tema que habitualmente yo escucho ¿no? no no fue el 18 de octubre lo que abrió el proceso constituyente fue la gran marcha del 25 de octubre que fue una marcha pacífica que por supuesto eso es lo que nos gustaría a todos ¿no? o sea que toda esta discusión está plagada de riesgos de autoengaño porque yo creo que fue importante la marcha del 25 de octubre pero precisamente no en oposición y en negación al 18 de octubre lo que la marcha del 25 de octubre hizo fue mostrar que el 18 no había solo violencia no era no fue un estallido de pura violencia fue poder ¿no? o sea en términos de Alan precisamente transforma o muestra que 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 hay estos estas manifestaciones que actúan con violencia sí pero hay esta dimensión de poder que es lo que se afirma el 25 de octubre entonces yo creo que la 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 si uno no mira estas cuestiones de eso de haciendo estas distinciones bueno uno está obligado como te digo a oscilar entre una postura cínica en que todo lo que la cuestión es siempre la imposición del más fuerte o o una postura que te lleva creo yo al autoengaño al autoengaño de decir por supuesto que a nosotros nos gustaría que no fuera necesaria la violencia para interrumpir una injusticia actual por supuesto que sería mejor el mundo si las injusticias actuales pudieran ser interrumpidas sin violencia sin afirmación unilateral etcétera ¿no? o sea ojalá por supuesto que ese mundo sería mejor pero yo creo que claro todos nosotros tenemos un deber recíproco de no de no ceder a la tentación del autoengaño que cuando uno la pone así es obvia como uno va a querer ceder a la tentación del autoengaño pero que en estas cuestiones yo creo que esto es una de las razones por las cuales esta discusión es tan difícil porque en estas cuestiones esa tentación está presente como yo no la he visto en ninguna otra discusión o sea aquí muchos de los que participan de esta discusión lo que más quieren es autoengañarse ¿no? es no mirar el mundo como es no mirar las cosas como son no mirar lo que pasó como pasó y darse todo tipo de otras explicaciones espero con eso haber hecho justicia a tus observaciones Cecilia muchas gracias Cecilia Fernando por este bloque de preguntas y de análisis y para cerrar nuestra conversación este programa del día de hoy vamos a dejar con ustedes al rector Álvaro Ramis Álvaro muy bien muchas gracias yo quisiera llevar a Fernando también a una discusión donde él ha tenido el rol de crear un concepto una categoría una propuesta política pero que tiene una fundamentación que está en ese régimen de lo público de lo cual ya ha escrito bastante en distintos campos y en distintos momentos y creo que ahora entrando ya después de resuelto el problema del reglamento de la convención y entrando a la discusión sustantiva del texto mismo constitucional se va a necesitar recuperar ese debate sobre el régimen de lo público ahí te quiero llevar a un libro del 2014 Derechos Sociales un nuevo paradigma de lo público que en su cuarta parte en el capítulo sí es la cuarta parte completa habla del público en la universidad justamente hablemos un poco de este problema porque para nosotros como comunidad esto es muy interesante nosotros no somos una universidad del estado pero nos consideramos una universidad pública es una contradicción en términos pero es verdad en términos de que sentimos que tenemos un rol público pero no le reconocemos eso a todo el mundo tampoco sabemos que esta idea de que todos aquellos que proveen bienes públicos son agentes públicos no lo compartimos de la misma manera simplificadora que el debate ha tratado de instalar nosotros consideramos más bien que es necesario tipificar o entrar a discutir realmente qué es lo que viene a ser una institución pública cómo se construye el régimen de lo público qué es lo que viene a ser que una institución o podríamos salir del campo universitario y decir una escuela un hospital la clínica un proveedor de bienes públicos es simplemente aquel que está en el mercado ofreciendo incluso bajo régimen de gratuidad algún beneficio público cómo lo entiendes tú qué es lo que es lo público cómo se entendería el régimen de lo público y cómo se puede constitucionalizar algo así sí no ese es un punto que yo creo que va a ser bien importante Álvaro gracias por la pregunta una escuela una clínica un hospital un canal de televisión un banco o sea yo creo que esta cuestión mi impresión es que uno podría decir el tema lo que sacudió el modelo neoliberal yo creo que la sacudida el modelo neoliberal es algo que viene de la demanda social por transformación que los estudiantes secundarios del 2006 2008 y los estudiantes los estudiantes del 2011 etcétera está bien viene de la sociedad pero esto se manifestó en la discusión pública durante el gobierno de Bachelet 2 y yo creo que este concepto lo público fue por así decirlo la punta de lanza lo que abrió ahí una cuestión que no estaba que no se había abierto antes y por eso todo este intento de de sanitizar lo público de vaciarlo de contenido de convertirlo en una cuestión que no muerda es decir mire público es todo lo que produce bienes públicos ya lo cual es absurdo o sea es un concepto de lo público que lo hace irrelevante yo diría la manera en que yo entiendo lo público es hay muchas maneras de decirlo pero quizás esta es una buena entrada lo público es la esfera de donde nos encontramos como ciudadanos y ciudadanas bajo un principio de igualdad lo privado entonces es ese espacio donde no nos encontramos como ciudadanos y ciudadanas bajo un principio de igualdad nos encontramos de alguna u otra manera y como nos encontramos en la esfera de lo privado la esfera de lo privado es una esfera articulada por la propiedad por la idea de propiedad porque la idea de propiedad es que hay alguien que respecto de ciertas cosas tiene una posición privilegiada en la definición del código civil la propiedad es un derecho que da su titular la facultad de actuar arbitrariamente respecto a la cosa es decir arbitrariamente no quiere decir irracionalmente quiere decir a su arbitrio quiere decir el dueño no le debe explicaciones a nadie respecto de cómo usa su cosa porque la cosa existe para servir los intereses del dueño no los intereses sociales entonces una la esfera de lo privado diría yo y esto por supuesto es más complicado o sea interprétenme caritativamente la esfera de lo privado es esa esfera que está estructurada por el principio de la propiedad en la cual hay alguien cuyos intereses son decisivos y la esfera de lo público es una esfera que está articulada por un principio ciudadano de igualdad y entonces donde no hay propiedad nadie en la esfera de lo público nadie está en la misma posición que el dueño no es que y esta es la transformación neoliberal no es que en la esfera pública el estado ocupa la misma posición que el dueño ocupa en la esfera privada no es que la universidad una universidad estatal sea pública porque el estado es su dueño y está en la misma posición que la familia Ibañez respecto de la universidad de Ibañez no porque la familia Ibañez tiene derecho porque es su cosa a decidir para qué se usa la universidad pero el estado no tiene derecho a decir para qué se usa la universidad de Chile la idea porque si no no habría autonomía universitaria toda la historia de la universidad de Chile es la historia por la afirmación de la autonomía universitaria solo una nota que me parece que es clave que le reconozcamos en tu argumentación el carácter activo de la propiedad que justamente lo que hace es privar del uso de la cosa como dices tú es privada porque priva a otros así como se priva de libertad como se priva de y tiene un carácter activo la propiedad y por supuesto porque es a través de la cosa que se relaciona con los otros exacto y respecto de la cosa el dueño está en una posición distinta que el no dueño entonces todo esto qué quiere decir yo diría el régimen de lo público aplicado a la universidad exige o sea exige lo que es necesario es fundamental para el futuro de Chile que haya universidades públicas pero esto no quiere decir universidades que sean propiedad del estado quiere decir universidades que funcionen conforme a la lógica de lo público y la lógica de lo público es universidades que no tengan dueño que no tengan dueño en el sentido de que no haya nadie que puede unilateralmente decidir para qué es la cosa para qué se usa la universidad de hecho yo creo que en el caso de las universidades a diferencia de la escuela los bancos los canales de televisión etc en el caso de las universidades la idea de lo público es diría yo parte de su definición porque por definición una universidad no puede ser usada para fines unilateralmente fijados por el gobierno eso no es una universidad como una comunidad de estudiantes y profesores que buscan la verdad o como lo quieran definir entonces yo creo que hay algo intrínsecamente público en la idea misma de universidad a diferencia de la idea un banco puede ser público o no un canal de televisión puede ser público o no yo creo que una universidad que es privada que existe para servir los intereses de sus dueños eso bueno es una en el mejor de los casos es una es una instancia deficitaria de universidad para no decir no es una universidad porque eso es como conceptual entonces yo pensaría que la manera de pensar el derecho a la educación en general y sobre todo el estatuto constitucional de las universidades cosa que existía en el 25 después de 1970 pero que desapareció de la constitución del 80 en la constitución del 80 no hay referencia a la autonomía universitaria etcétera y entonces esto es bien interesante la autonomía universitaria en la constitución del 80 se subsume en su antónimo que es la autonomía del dueño para hacer lo que quiera con su cosa entonces ya la universidad ya no tiene autonomía frente al dueño al contrario es el dueño el que tiene se le reconoce por ser dueño el poder para hacer lo que quiera yo diría lo que define al régimen de lo público en materia universitaria es precisamente que no tenga que la universidad no tenga dueño no basta para que una universidad sea pública que declare tener una vocación pública o sea por favor eso no es suficiente yo creo que debería la manera en que yo pensaría esto es debería haber un régimen legal al cual se pueden adscribir universidades que son de origen privado pero que están dispuestos dispuestas a asumir la forma de organización que corresponde a universidades públicas es decir a universidades sin dueño eso y en la medida en que existan estas universidades públicas de hecho esta idea existía antes del neoliberalismo porque la universidad de concepción hoy día o la universidad austral o algunas de esas universidades que son jurídicamente privadas son universidades que se piensan a sí mismo como universidades sin dueño entonces esta es una idea que existía en el mundo prenecoliberal hay que rescatarla y por supuesto articularla de un modo distinto entonces yo diría cuando se trata de una universidad sometida al régimen de lo público es decir que existe en esa esfera donde no hay propiedad y lo que hay en condiciones de igualdad entonces esa universidad cuenta como universidad pública para todos los efectos de financiamiento en fin hay un montón de otras cosas que se siguen no basta para que cuente como una universidad pública que asuma una vocación pública tiene que dar un paso que yo diría que tiene que ser irrevocable de entrar a este régimen y entrando a este régimen yo diría cuenta como universidad pública una universidad y yo creo que como yo creo que esta idea de publicidad es intrínseca en la idea de universidad o sea yo creo que la universidad es intrínsecamente pública yo creo que si uno tuviera un régimen adecuadamente diseñado de modo que no fuera que no obstruyera sino facilitara el desarrollo de esto lo que uno vería ocurrir es que a medida que las universidades privadas se van desarrollando y se van sofisticando como universidades la demanda por transformarse en una universidad de verdad es decir en algo sin dueño es algo que no va a ser impuesta desde afuera que va a surgir desde adentro como surgió en la parte de la reforma del movimiento de reforma en la universidad católica era una demanda de la propia universidad por no estar sometida a los dictados del arzobispo del caso entonces yo esperaría que esa demanda fomentaría eso que las propias universidades se vayan desarrollando en su propio ritmo como comunidades universitarias algunas lo harán otras no pero y que esta idea de lo público que es intrínseca de la universidad las vaya empujando a su ritmo pero que haya un régimen que las reciba cuando sean suficientemente empujadas por sí mismas por así decirlo y ese régimen tendría que tener esas características generales perfecto muchas gracias Fernando el tiempo lamentablemente se agota hemos tenido una conversación que ha transcurrido por distintos canales por distintos temas planteándonos en la coyuntura del debate sobre la violencia lo del el cambio del régimen de gobierno sobre el gobierno abierto como propuesta de transparencia y de nueva forma de construcción de lo de un gobierno que se que se funda juntamente en el poder comunicativo y hemos llegado al régimen de lo público que creo que es una categoría en la cual nuestra institución está fundada en una idea en la base de nuestra existencia y creo que este recorrido tan amplio nos da muchos desafíos simplemente agradecerte tu tiempo y tu disponibilidad y además alentar a la comunidad universitaria a continuar discutiendo a la luz del proceso constituyente que creo que es un proceso que permite aprendizaje significativo es decir nos permite a todos y todas volver a recuperar una discusión sobre temas fundamentales del quehacer de una universidad por ejemplo sobre el quehacer de nuestras disciplinas sobre el fundamento en el cual convivimos y podemos construir un espacio de debates fundamental para el futuro y también para el carácter de nuestra convivencia democrática muchas muchas gracias a todos y todas quiero aprovechar en esta despedida poder agradecer también a nuestro media partner el diario electrónico el mostrador con quien transmitimos este programa de manera conjunta a través de las plataformas de youtube y de facebook live agradecer a todos los panelistas la panelista cecilia que estuvo hoy día también con nosotros y nosotras y invitarlos para un próximo capítulo de desde la academia muy buenas noches esto fue desde la academia te esperamos en un próximo capítulo descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la academia